Comer en la coquilla, no pasa nada Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video Mi nombre es Steve, para los que no me conocen Si no se han suscrito al canal y son nuevos, no olviden hacerlo El día de hoy nos encontramos en un sitio, bueno, vamos dirigiéndonos al sitio de la zona T, la zona rosa En cada ciudad, en cada país, existen estos puntos de concentración Donde usualmente van los turistas, personas que tienen también cierta cantidad de recursos muy buenos Entonces les voy a explicar dónde es, si quieren venir un día de estos también, cómo van a mirar Ustedes tienen que llegar a la estación de la 85 La estación queda por allá abajo, y ahí ustedes cogen aquí derecho Y ya van llegando al lugar También otra manera de llegar, no solo por la 85, que es Transmilenio, que es lo más fácil Pueden llegar en taxi, o coger un SITP, que los de como en la 85 con 11 También les serviría, para que no tengan que caminar todo eso, porque siempre es lejito Es para que se guíen, ustedes llegan como a este carrulla Y ahí, bueno, ahí siguen subiendo y ya es más cerquita Usualmente este lugar a donde vamos, es toda la parte de entretenimiento, gastronomía Se centra mucho como toda la parte de los centros comerciales más glamurosos de Bogotá también Entre comillas, ¿no? Porque todos son muy bonitos Y hay otra parte, que digamos esta es la zona D Y otra está la zona G, que también es toda la, esa sí es ya más gastronómica Acá hay de las dos, como gastronómica y de rumba Entonces, para que lo tengan en cuenta Y bueno, después de una buena caminadita Ya llegamos como allá a la parte de la zona rosa Entonces, ustedes se identifican cuando llegan por este parque Y acá hay como un cosito ahí, una pantalla En medio del parque, eso es como nuevo porque no lo había visto Ya les muestro que es la parte de la zona rosa Entonces, ya después de este parque Ustedes ya empiezan a ver toda la parte de los restaurantes Ahorita es muy temprano, porque son como las 8 de la mañana Y este lugar es muy bonito, realmente es muy bonito Lo vamos a pasar porque como que cerraron acá Ya miramos como vamos a hacer papas Gente, si les gusta pitar, ¿no? Calma, hay que tener calma No piten, no piten, que fastidia a veces es Digamos que hoy viernes, ahorita más tardecito Esto va a estar llenísimo Vamos a ver si alcanzamos a grabar Y les muestro bien como es la situación por acá Pero ya hay un punto como de referencia Que ya es netamente la parte gastronómica acá del lugar Hay muy buenos restaurantes también Los precios funcionan así, digamos que el más barato Es como de 25, 30 mil pesos colombianos Entonces, bueno, ahí ustedes hacen su cuenta en dólares Aquí es como la parte principal Entonces aquí ya están todos los restaurantes Obviamente está cerrado, está solo porque es muy, muy temprano Porque igual voy para trabajar Usualmente aquí ya al mediodía Esto está llenísimo los viernes, los jueves también Ya están aquí arreglando Igual ahorita más tardecito les muestro cómo se ve el lugar Y pues también hay como zona de restaurantes También hay como restaurantes de mucho reconocimiento Un día esto sería bueno venir Más adelante, más adelante Cuando ustedes me ayuden a que esto siga creciendo Y pueda monetizar Pero de resto, bueno, mientras tanto toca Comer en la coquita, no pasa nada Aquí se encuentra como aquí esta parte De los dos centros comerciales como más populares de este lugar Que es el andino y está el retiro Entonces ahorita entramos a ver qué tal es Qué tan bonito es Qué tan chévere dicen que es Es interesante ver esto también Eso sí, aquí uno ve unos carrazos de lujo Muy bacanos Digamos también en esta parte se encuentra mucho Donde poderte sentar, por ejemplo acá Entonces acá hay una mesita Y hay otra mesita La zona verde Entonces también es un plus porque no viene Y se sienta, está tranquilo Creo que no se puede grabar adentro Voy a tratar de grabar Pero creo que no se puede Nomás en la entrada del andino Ponen un carras, un Audi Se los voy a mostrar rápidamente Cuánto le ponen a ese carro Lindo ese fue más vehículo Debe ser muy muy costoso Entonces digamos esta es la parte del andino No me dejaron grabar por ahí Entonces ni modo Quiero mostrar también como otros lados Como muy representativos Como la parte más gourmet Y donde se van de fiesta toda la gente Entonces aquí ya empieza como toda la zona gourmet de este lugar Digamos por ejemplo acá hay una como muy representativa colombiana Les voy a mostrar Hay una canción que se llama Una casita en el aire Creo que es un vallenato Y le hicieron como la representación Por acá se ve Ya igual se las muestro desde otra toma Y hace representación pues a esa canción Muy bonito este lugar Entonces si notan que esta casa está como por fuera Y está ahí arribita como la representación Entonces creo que ahí como Es como un tipo de balconcito Entonces ahí vienen Come No sé qué tan caro sea Pero se ve cool Ya entramos como a la parte principal Donde les voy a mostrar que estaba totalmente solo Pues ya aquí están Ya los establecimientos abiertos Por acá hay otro que se tuvo A la mitad de este se llama Pipiano Pero aquí se la pasa mucho La gente de la farándula Y los youtubers también Pero no a comer Y también se encuentra mucho arte Entonces aquí a veces vienen a cantar A tocar instrumentos No es muy bonito También a rebuscárselas Porque obviamente hay que buscar la papita Dicen por ahí Entonces los chicos vienen acá también a trabajar La vez pasada también estuve por acá trabajando Y había como unas personas Unos tiktokers como muy famosos De Bogotá Entonces aquí digamos Ya esto con toda la representación De la gastronomía De diferentes partes del mundo Como les decía a ustedes Aquí viene mucho mucho extranjero Es como en las caminatas Se podría decir que Uno tiene que venir a conocer Y pues si tienen los recursos también a comer También por qué no probar otras cosas Entonces ya lo saben Recuerdan donde les dije Que había como una parte Como un pocito en un parque Con una pantalla gigante Al costado derecho Ya se encuentra toda la parte de los bares Entonces ya se encuentran todos Los rumbiaderos Todo ese tipo de cosas Ustedes también pueden venir A ese entretenimiento Se nota que es muy tranquilo también Y que muchas de las ambientaciones De este lugar Son como adecuadas a la ecología Veo mucho verde realmente Entonces eso es también cool Por eso Uno de los planes como muy favoritos míos Y cuando se puede Cuando tengo como los recursos Es ir a restaurantes Amo como conocer Otro tipo de comidas La gastronomía Cuando puedo lo hago Que ustedes también se animen A como era un tipo de restaurantes A conocer otra diversidad de alimentos Entonces eso también es chévere Enriquecerse de otra manera Y pues que traen Esas culturas a este lugar Ese edificio está todo Todo locochón Todo loquito Está re raro Pero está genial Realmente no sé por qué Se le llama T A la zona T Pero debe tener algún significado De como entrecalles Generarse una T También a las personas Que quieran venir Por acá hay muchos hoteles Entonces también es bien cool Estamos como en la otra parte De la zona O sea acá hay una que se llama Central Cebichería Se ve chévere Entonces es cool ver También conocer como estos lugares Y es bien bonito La infraestructura de muchos lugares De este sitio Son muy muy chéveres Muchas veces nosotros Nos abstenemos de hacer Digamos cierto tipo de actividades Tal vez por el ahorro Pero siento que también Es muy importante Como darse ese tipo de gustos A veces uno se abstiene Tanto que no sea Como la oportunidad De conocer Otras dinámicas Sea gastronómica Sea de rumba Sea de viajes Porque a veces pensamos Que es muy caro Y bueno hay algunos lugares Que tal vez sí son bastante costosos Pero hay otros lugares Que tal vez sí son Muy accesibles Entonces este video Yo creo que quedó Un poquito cortico Pero sustancioso Espero que en algún momento Tengan la oportunidad de venir Si vienen me postean Me toman una foto Y con un videíto Que estuvieron por acá Aquí en mi red social Que ahorita utilizo bastante Que es Instagram No olviden que también estoy En Facebook Como Aprende con Steve No olviden suscribirse Activar la campanita Darle like Y compartirlo con todos sus amigos Para que conozcan otra parte de Bogotá No siendo más Yo me despido De cada uno de ustedes Espero que les haya gustado el video Y nos veremos En un próximo video De Aprende con Steve Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!